que alquilan un inmueble y al final se llevan tremendas sorpresas. Lady, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, querida Eli. Te comento efectivamente lo que tú estás mencionando. Hoy día en el programa tenemos de verdad una denuncia indignante de una mujer que viene a pedirnos ayuda desesperadamente para que saque a una inquilina que tiene en su propiedad. Dice ella que tuvo que hasta hacer juicio, poner un documento de conciliación, porque la inquilina, presuntamente, se ha adueñado del segundo piso de su casa. Esto es impresionante. Es terrible, porque muchas veces se confían en que son personas que efectivamente van a pagar el alquiler, que son responsables, pero al final uno no sabe, no te puedes llevar ese tipo de sorpresas, Lady. Así es, los detalles en unos instantes. Así es. Dilo fuerte. Imperdible. Buen programa. Gracias. Arrancamos inmediatamente, señores, nuestro programa. Más adelante tendremos un caso que lo indignará, tal y como se lo conté. Una mujer denuncia, señores, una mujer denuncia, que tiene una inquilina en el segundo piso de su vivienda, de su casa, que no desea irse, que sea apropiado de su vivienda. ¿Se imagina usted que la persona que alquiló su casa o su vivienda no se quiere ir y le dice que esa es su casa, que le pertenece? Esto es increíble. Y me voy con Melisa Rodríguez, que se encuentra en el Callao. Se encuentra con la denunciante, la señora Dora Castillo. Buenas tardes, Melisa. Buenas tardes, Lady. Estamos aquí en Santa Marina Norte, en el Callao, con una denuncia de una vecina, Lady, que acusa a una mujer de haberse apropiado del segundo piso de su casa. Lo que tengo acá en mis manos es la copia de registros públicos donde la señora Dora Castillo figura como dueña, como única dueña de esta propiedad que puedes ver a mis espaldas, Lady. Una mujer, repito, se habría apropiado de su casa, llegó como inquilina y hoy se queda con su casa. Señora Dora, buenas tardes. Buenas tardes. Ella no ha llegado como inquilina. El compromiso que tenía en ese momento padre de sus hijos, ingresó, pero robándole todavía a otro con quien se había casado. A ver, Melisa, para entender. La señora Dora Castillo era denunciante de este hecho, ¿verdad? Era denunciante de este hecho. Pero, señores, para conocer más a fondo esta historia que seguramente le debe haber pasado a usted o a cualquier persona que conozca, vamos a ver la historia completa. Adelante, señor director. Pero ella no es dueña de nada. La dueña soy yo. Yo puedo vender acá. Yo puedo vender acá. Enfrentadas viven estas dos mujeres hace siete años. Dora Castillo le exige legalmente a la inquilina y de Carhuapoma retirarse de su casa. La disputa es por esta vivienda en el callao que Dora heredó de su exesposo. El papá de mi hija, como es hijo único, me da la casa para alimentos de ella. Me la da como donación. Y en realidad que reclamé mi casa, le mandé carta notarial a la señora Aide y ni siquiera me respondió. Y se ha quedado en mi casa. Los documentos de la propiedad los tiene Dora en su poder. Pese a ello, Aide no tendría la intención de irse de este departamento ubicado en la unidad vecinal de Santa Marina Norte. La casa del segundo piso es de mi suegra. En vida le alquiló a Mario Tragodara. Solamente le hizo contrato a él. A ella no. Momentáneamente eran pareja, ¿no? Después falleció mi suegra, falleció Tragodara, y Aide Carhuapoma se quedó posesionada en mi casa. Se quedó posesionada en mi casa. ¿Por qué? Porque la señora me para hostigando. Me para hostigando y me insulta cada vez que salgo, me agrega verbalmente. El enfrentamiento inicia en dos mil quince, cuando Dora logra la inscripción de su herencia en los registros públicos. Según el documento, el segundo piso y los aires serían de Dora Castillo. Y aún con esta información, la inquilina Aide habría construido un tercer piso. Dora dice además que Aide Carhuapoma no le paga alquiler y tendría una deuda por más de dos mil soles con el servicio de luz. Y esta señora, Aide Carhuapoma, se ha posesionado en mi casa y no tiene nada de nada ni contrato. Ante esta denuncia de Dora buscamos conversar con Aide y esto fue lo que nos dijo. Bueno, hemos sido llamados por la señora Dora sobre un tema de sobre un terreno que ya le pertenece y que dice que usted lo ha usurpado, ese terreno. Por eso queremos saber su versión. ¿Por qué señora? Pero señora, señora Aide, señora Aide, queremos conversar con usted, señora Aide. ¿Podrán llegar ambas mujeres a un acuerdo por esta casa? En instantes lo averiguaremos. Increíble, pero cierto, señores, dos mujeres enfrentadas por una casa. Una de ellas es Dora Castillo, la denunciante del hecho, que denuncia a la señora Aide, Carhuapoma, la inquilina precaria, según lo que comenta Dora. Dice ella que la señora Aide se habría apropiado del segundo piso de su casa. Una propiedad que estaría inscrita en registro público, Melisa. ¿Y dónde está la señora Aide en este momento? Viviendo, viviendo en el segundo piso de la casa de Dora, Melisa. Sí, Lady, mira, te quiero mostrar. Este es el segundo piso que ocuparía la señora Aide, ¿no? La señora Dora, le preguntábamos antes de ver la nota si esta señora Aide llegó como inquilina. A ver, usted cuéntenos, por favor. Ella llegó con su pareja de ese entonces, hace más de 30 años. Sí, ella llegó con la pareja, pero ella no, mi suegra no le hizo contrato con ella. Solamente a Tragodara. ¿Y ella se quedó con la casa? Murió Tragodara y se quedó con la casa. ¿Quién es Tragodara? El papá de sus hijos. Ah, de Aide, o sea, Aide llegó emparejada acá, se mete a vivir al segundo piso y después se quedó con la casa. Se quedó con la casa. Ajá, Melisa, o sea, resulta, para que el público entienda, resulta que Dora estaba casada con un hombre que ya no está, ya falleció según su versión. Este hombre le deja la casa, ¿verdad? Pero en la casa ya vi a esta inquilina en el segundo piso. Cuando ella toma propiedad de esta casa que el esposo se lo da con papeles y todo, lo registra en registro público y le dice a la inquilina, ya, quiero que vayas o págame como hacemos. Y la inquilina, según la versión de Dora, le dice, no, esta es mi casa, yo no me puedo ir. ¿Quién te ha dicho que es tu casa? Esta es mi casa. Dora, hasta el momento, no puede sacar a la inquilina, a la señora Ideca Guapoma, según lo que cuenta. Y es, y a esto suma, que la inquilina habría construido, miren ustedes, miren ustedes, un tercer piso, un tercer piso. Miren, increíble, Melisa. ¿Podemos tocarle la puerta para buscar a Ide? Sí, sí. Sí, Lady, te contamos algo más increíble todavía, no sé si lo has mencionado, la señora Ide habría construido en los aires su tercer piso. Ajá, sí. Fíjense que sabe que la casa le corresponde a Dora por herencia. Vamos a tocar la puerta para ver si nos puede atender a Ide, porque queremos también la versión de los hechos de ella. Increíble. Señora Ide, buenas tardes. Se imagina usted. Señora Ide, buenas tardes. Estamos en el programa Dilo Fuerte de Panamericana. Se imagina usted, señora, señor que nos está mirando, que alquile o que tenga alquilada su segundo piso y encima, presuntamente, esta inquilina haya construido un tercer piso, ¿verdad? Arriba de su propiedad, de una propiedad que usted no tiene registrado en registros públicos. Eso es increíble. Según lo que cuenta Dora la denunciante, no se quiere ir. La ha llamado a conciliar y no quiere conciliar según su versión. Están tocando la puerta, Merisa. Ella estaría ahí viviendo, ¿no? Sí, sí. Y la señora Dora está acompañada de un grupo de vecinos que saben la historia, Lady, que conocen. Y, por ejemplo, acá la señalan como su parado. ¿Usted conoce a la señora Ide? Sí, señora Anita. ¿Ella llegó hace cuánto tiempo al barrio? Con más de 30 años. Más de 30 años. Situación de Dora. ¿Y qué le diría? ¿Qué le diría, Ide? Que se vaya. Que se vaya. Que no sea sin vergüenza. Y que no ponga papeles falsos. Papeles falsos. Incluso indica a los vecinos. Señor, ¿usted qué le diría a la señora a ella que nos está mirando y que esperemos, por favor, que abra la puerta? Ajá. Pero, Merisa, nosotros tenemos... Sí, yo la conozco. Yo tengo 69 años viviendo acá. Ajá. Menisa, tenemos nosotros... Yo la conozco, a Ide. Un video cuando Dora reclama, le reclama todos los días incansablemente a Ide que se vaya de su casa, que se retire su vivienda. Esta inquilina, señores, escúchelo bien, según la versión de la denunciante, que habría construido tercer piso, un tercer piso, ¿verdad? En su casa. Ella alquiló el segundo y el tercero que ve en pantalla lo habría presuntamente construido la inquilina precaria, tal y como lo identifica la señora Castillo, dueña de esta propiedad. Pero vamos a verlo. Adelante. Por favor, entregarme la casa. Porque los derechos de mi hija son irrenunciables, acuérdate bien. Tú has tenido la sembracería de estar pagando nada más. Pagando injustamente que no sea, claro, claro, pues, el mundo por la trata va a ir. Señora, Señora, ¿Usted cree que nos puede dar unas declaraciones? Por favor. Ya que estamos acá, podemos rechar para que usted nos explique su versión, señito. Ustedes antes, antes, ¿Ustedes eran amigas? Ustedes eran... ¡Ay, se trataba de prima! ¿Eran amigas de Ustedes? ¿Y por qué se rompió la relación, Señora? Porque tengo que trabajar, pero ella no es dueña de nada. La dueña soy yo, yo puedo vender, yo puedo vender acá. Tú vives al frente, allá es tu casa. Su ex le donó la casa, si no lo metía a preso, por no pasarle en la prisión a su hijita de San Juan. Su hijita que es, dice que es su herencia, o sea, 37 años, la niña no come. Tú tienes tu casa al frente, y donde te ha llevado tu viernes, ¿no? Increíble lo que dice Airee, la inquilina precaria, la inquilina que no se quiere ir, según la versión de Dora Castillo la denunciante de este hecho, le dice a la dueña de la vivienda, ya pues, ¿no? Su ex le tuvo que dejar la casa porque, según ella, no cumplía con los alimentos. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Eso qué importa, señores? Lo que dice Dora Castillo es que Airee Cuarguampoma es una inquilina que se ha adueñado de su casa y que ha construido un tercer piso. Melisa, ¿qué pasa? Cuéntame. Airee, señora Airee, queremos hablar con usted. Sí, en este momento la señora Dora, con ayuda de sus vecinos, Leidy, está tratando de que la señora Airee nos escuche, que pueda salir, que ella estaría en segundo piso, estaría escuchando toda esta protesta, y lo que queremos es que ella salga a darnos precisamente su palabra y su testimonio de lo que realmente pasa. Voy a dirigirme a la señora, a la señora Airee Calguapoma, que seguramente nos está mirando tal y como lo dice nuestra reportera. Señora Airee, dé su versión. Si usted cree y tiene pruebas de que esa propiedad en el segundo piso, el tercer piso que menciona Dora, usted se querría, se habría adueñado como inquilina y dice que tiene la razón y tiene el documento que es de su casa, salga a dar su versión, diga su verdad. Usted tiene todo su derecho de responder a esa denuncia, porque Dora explícitamente, directamente, la ha denunciado usted públicamente por querer quedarse con su casa, por haber construido un tercer piso en una propiedad que no le corresponde. ¿Esto es cierto? Salga. Vamos a escucharla. Vamos a hablar con usted. Lo que no es justo hasta ahora, solamente escuchando la versión de Dora, es que usted no debería estar viviendo en una casa que no le corresponde. Si debo escuchar su versión, salga en este momento. Pero nosotros, nosotros hemos podido entrar a la casa, ¿no? ¿Pueden entrar? Melissa, ¿pueden entrar ustedes ahora? ¿Pueden entrar a la casa? Sí, vamos a entrar, vamos a entrar a la casa de la señora Dora. ¿Quiere decirle algo? Sí, sí, Dora, ¿nos puedes dejar pasar a tu vivienda, por favor? Sí. ¿Un poco? Vamos a entrar. Que nos muestre qué es lo que ella denuncia, ¿no? Esta es la casa en disputa, sí. A ver. Que demuestre, jale la casa. Esta es la casa de Dora. Y nos cuente cómo está viviendo. Y qué calvario. Una mujer, señores, en el Callao, en vivo, en distancia. Que su inquilina la quiere dejar sin casa. Que se ha dueñado presuntamente del segundo piso y ha construido el tercero. Cero. ¿Se imagina usted que le pase esto? Es increíble. A ver, Dora, ¿cuál es el acceso al segundo piso? No hay. Se puede hacer, porque no me cuesta nada hacer una pared ahí y subirme y hacer posición. ¿Por dónde puede ver ella la casa que Airee, supuestamente, presuntamente no le quiere devolver? Pero esta sinvergüenza se ha aprovechado de muchas cosas. Lo que te iba a decirle y te voy a mostrar. Mira, esta es la sala de la señora Dora, ¿no? Para que ella tenga acceso al segundo piso, tiene que salir de su vivienda y tiene que darse la vuelta por esta reja, ¿no? ¿Ya? Por esta reja recién ella tiene acceso al segundo piso. Lo que ha hecho, al parecer, la señora Airee, es prácticamente poner todo este cerco para que ella no tenga acceso, para que Dora no pueda subir a su casa. ¿Esa reja la ha puesto la inquilina? Sí, 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 es cierto. ¿Melissa? ¿Esa reja la ha puesto la inquilina? Sí, 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 es cierto. ¿Esa reja la ha puesto la inquilina según la versión de Dora? Eso ha puesto ella sin ser dueña y trajo policía para poder ponerla. ¿Cómo? Trajo policía para poder ponerla. Trajo policía, dice, para poder poner la reja. No puedo creerlo, increíble. De la llave de la luz, le ha puesto un candado para que no le corte la luz. ¿Cómo, cómo? Repita. Donde está el medidor de la luz, le ha puesto un candado para que no le corte. ¡Ah! No, para que no le corte, le ha puesto candado también a la caja de luz. ¿Ella debería luz también, servicios? ¿No paga el alquiler? No, si paga, sí, de pagar, paga, pero también roba. ¿Cómo que roba? Roba luz porque tiene ella máquinas y se vuelve a coser. Los señores de Dora son sumamente fuertes, Airee, sumamente fuertes. Y debería salir a dar la cara, si es que no hay nada que temer, ¿verdad? El que nada debe, nada teme, señores. Señora Airee, si usted no tiene nada que le debe a esta mujer, a la denunciante y no teme absolutamente nada, salga a dar su versión. Lo increíble de esta historia, señores, es que Dora tiene un documento de registro público como dueña de toda esa casa. Pero la persona que vive en el segundo piso dice que ella es la propietaria y que, según Dora, habría construido un tercer piso. O sea, su inquilina, ¿se imagina usted que su inquilina construye en su casa un tercer piso? La inquilina y no la misma propietaria. Esto es inaudito, Melissa. Michael. Lady, sí, la señora Dora quiere decirle algo a la señora Airee. A ver, señora Dora. Diríjase a ella, por favor. Airee Carguapoma, no seas sinvergüenza. No tiene sangre en la cara, no es posible que estés haciendo esto. Es mi propiedad, estoy inscrita en los registros públicos y lárgate de mi casa sinvergüenza, conchuda. Y todavía has construido. Has hecho documentos falsos ante la municipalidad. Por eso que yo te di de baja. Según lo que dice Dora, es que tiene documentos en registro público ya. Y con eso argumenta que es su vivienda, según lo que ella hace su testimonio. Sí, dime, dime, Melissa. Sí, Lady, te decía que de esa pared roja que se ve en el tercer piso, también sería vivienda de la señora Dora, porque ella ha levantado sobre los aires. ¿Ha construido? Lógico, lógico, mire lo que ha hecho ahí, se ve. Pero es increíble lo que te cuentan, de verdad. No solamente ocupó el segundo piso, sino también se tomó la atribución de construir. Es increíble, increíble. Y por favor. Y yo le di de baja, porque a mí me trató de loca. No, si nosotros tenemos autovalúas. ¿Qué autovalúas? Le digo que está en mi casa. Claro. Y al policía que... No le dan caso a la señora, es una loca. En lo bonitima le dice no. Sí, imagínense. O sea, la señora tiene documentos... Misionas, Lady, el certificado de registros públicos. Melissa, en el documento de la señora se menciona que toda la casa que vemos en pantalla sería de ella. Pero una inquilina, tal y como lo denuncia Dora, se habría adueñado del segundo piso y habría construido un tercer piso. Esto es inaceptable e injusto, señores. Atención a las personas que nos están mirando, a las familias en general, que alquilan cuartos, que alquilan mini departamentos, que alquilan departamentos en general. Lo voy a hablar. Tenga mucho cuidado, mucho cuidado, porque debe de haber un contrato con una cláusula que ya se había dado hace aproximadamente dos años y medio, cambiando y exigiendo en esa cláusula que debe tener el contratante de un cuarto a un departamento que quiera acceder a un inquilino. Una cláusula que exija inmediatamente el desalojo, si en caso no cumple con el pago correspondiente en el contrato. Muchos inquilinos en el país se adueñan de las casas y lamentablemente se van con un proceso y muchas veces demoran años y años. Y esta gente, ¿qué hacen los dueños? ¿Qué hacen los dueños? Pierden plata, pierden dinero, pierden la paciencia, Melissa. Eso es injusto. Leidy, estamos dentro de la casa de la señora Dora y queremos mostrarte algo. Mira, por ejemplo, lo que ha hecho ella, a ver si va a ingresar Erick. A ver, te quiero mostrar en el patio, porque en el patio se puede ver parte de la casa que estaría ocupando la señora Ide. A ver. Mira lo que ha hecho la señora Dora, Leidy. Ella ha tenido que, nos cuenta que ha tenido que tapar todo este techo porque le lanzarían cosas, o sea, encima la hostiga. Exactamente. Eso es el tragaluz. No, y las máquinas de coser hacen un ruido horrible. No deja dormir. Nos quiere mostrar usted la pared. ¿Qué tiene la pared? A ver, acá se ve todo, mira. De acá se ve. Ponte acá, Erick, para que puedas enfocar el segundo piso. Ella vive acá, en este segundo piso. Eso es lo que ha levantado. Mire cómo están las grietas que se están abriendo. No hay ningún refuerzo. Y es un peligro para nosotras. Dios mío. Entonces habría hecho una construcción, según lo que dice la señora Dora, clandestina. O sea. Que tiene unos muros ahí, miren, en el tercer piso, Leidy, que no están fijos y se puede caer encima de la casa de ella, del techo de ella. Claro, lo que me parece sumamente sorprendente. ¿No tenía permiso? No, no, no. Sumamente sorprendente, Merisa, que la señora Dora haya tenido que techar su tragaluz porque según lo que ella denuncia, según lo que ella comenta, es que la señora Idé le tira cosas, desde el segundo piso y tercer piso. La inquilina que se querría, presuntamente, quedar con el segundo piso y la casa que le correspondería a Dora Castillo, la denunciante de este hecho. De verdad, yo como hija de Dora estaría exaltada, hubiera perdido la paciencia y me pongo en el zapato a esta mujer también, pues, Idé. Si esto no es cierto, tienes la oportunidad de contar tu versión, Idé. Nuestra reportera está buscando tu versión. No quieres hablar, nos hemos cansado de buscarte y para eso te vamos a demostrar cuando nuestro investigador, Idé, nuestro investigador va a buscarte porque queríamos escucharte. Hasta ahora tengo la versión de Dora y solo la escucho a ella y mediante esa versión yo puedo pensar y puedo presumir que, literalmente, tú podrías, presuntamente, tener responsabilidad en querer quedarte en esta casa que no te corresponde. Pero vamos a buscar, ¿qué es eso, Melisa? ¿Qué es? La señora Dora nos está mostrando los objetos que ella tiraría de arriba. Sí, 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 eso. Esto es una serpiente y después unos muñequitos. Que eso le tiran a la señora a su casa. Es lo que caen de ahí. Ajá. Es lo que ella dice, que por eso ha tenido que echar con calamina la casa. Ok, le tiran objetos, entonces, del segundo piso ahora. Y con eso denuncia que vive harta, harta de esta situación. Una persona de la tercera edad que está angustiada porque no puede recuperar su segundo piso ya que lo tiene una inquilina. Y que encima de esa inquilina, según precisamente lo que contó Dora, habría construido un tercer piso. Me muero. Un tercer piso sin autorización de nadie porque dice Dora ser la dueña y tener un documento de registros públicos que adjudica que es la única dueña de esa propiedad. ¿Qué pasa, Melisa? Venga, venga, señora. ¿Qué sucede? Lady, a ver. Lady, han venido vecinos que están a favor de la señora Idep y nos quieren contar su versión. Bueno, señorita, lo único que le tengo que decir es que los segundos pisos son independientes. ¿De dónde me sacan ustedes que la señora ha hecho escaleras? Usted toque todas las puertas. Todas las puertas son independientes. ¿De dónde saca la señora que el segundo piso era de ella? ¿Usted el segundo piso no? ¿Cómo la señora dice que no? Sí. No. Era de ella, posiblemente, porque yo soy familiar. No. Pero, ¿qué pasa? La señora le vendió... Su esposo le vendió la casa a la... No, yo sé, yo sé que usted nunca me... ¿Vendió la casa a la señora a su esposo? No. La señora... Claro, tiene que decir que no. Y yo estoy registrada en la señora. La señora de buena fe. O sea, el esposo de Dora le habría vendido a Idep, segundo piso. Dice la vecina. Y el de... A ver, a ver. Venga, venga por acá, señora. A ver, vamos a entendernos. A ver, ¿a qué se refiere la señora, señora Dora? Su esposo le ha vendido la casa a Idep. Yo no la conozco a usted. ¿Qué se refiere usted con el esposo? Señorita. Cuando la señora... Yo sé. Yo sé, señora. La señora Idep, con mucho sacrificio, compró esa casa con la ayuda de su padre. Sino que la señora... Lo que pasa en el Callao, lo que siempre pasa... Actuamos de buena fe. La señora lo está diciendo. Nos tratábamos como primas. Yo le compro una casa a una persona. No me pongan mi cara tan junto. Yo le compro la casa a una persona. Que es mi vecina, que es mi prima. Pues no la voy a firmar. Su esposo me firmó y punto. Ajá. Entonces, ¿qué pasó? Ahora la señora le hace miles de juicios. Porque la señora compró la casa de buena fe. ¿Sabe lo que es buena fe? Ajá. ¿Sabe lo que es buena fe? Y este problema lo tienen de años. La señora, por supuesto, se ve rodeada. A ver, vamos a preguntar a la señora Dora. Señora Dora, a ver, venga, porque ella está sacando más documentos. Quiere probar que lo que está diciendo la vecina Lady es mentira. Esta historia podrá rugir. A ver, señora Dora, venga, por favor. Porque Aidee podría haber comprado la casa de esposo de Dora. A ver, ajá. A ver, vamos a preguntarle. A ver, ¿la señora Aidee le compró la casa a su ex esposo? Falso. Falso, 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 falso. Pero que la vecina nos dice, nos cuenta su versión. Pero vamos a escuchar, pues, a la vecina, Melisa. Con esfuerzo la señora Aidee había invertido. Hay que escucharla a la vecina. Papeles habla. Este es el autovalúo donde figuro con las dos casas. A ver, ¿qué pasa, señora? Ella está mostrando su documento. Claro, señora. Ese es el error de la señora. Ahora, por eso, lamentablemente, cuando nos equivocamos, los errores los tenemos que pagar. Y ese es el error que ha cometido, creo, la señora Aidee. No ha pagado el autovalúo y ella ha pagado. Y ahora con eso se basa. Con eso se basa que la casa es de ella. Pero, señorita, pregúntele a cualquiera. Los segundos pisos son... De ahí nomás se da cuenta que están mintiendo. Los segundos pisos son independientes. A ver, señora, cuéntenos usted. Mire, yo lo único que decía es que cada uno debe de... Antes de hacer este escándalo que están haciendo con una persona decente. Ajá. Porque es una persona muy decente. Y nadie le podrá decir lo contrario. Sallieron a defender a Aidee, los vecinos. Es una persona tranquila, no de laberinto ni de nada. Es una persona muy decente. Incluso una de sus unitas está ahí encerrada. Entonces, ellos vienen acá con su nombre, sin saber. Ellos han leído de expediente. Ellos saben. Ustedes están empapados de algo. ¿Qué dicen los vecinos que ayudan, pues, a Nora? A ver, le pregunto. Ajá. A ver, vecino. A ver, usted dígame, por favor. Dicen que la señora Aidee es una señora decente. No, no, la verdad que no la conozco, la señora. A la señora Dora sí la conozco, por bastantes años. A ver, ¿y qué dice ahora? Pues, la otra vecina. Igual ya lo estoy apoyando por lo que tiene su hija, que es una persona que sufre de retardo mental. Y no es justo que algo que le dejó su padre a la chica, se la haya usurpado. A ver, están peleando. El vecino dice que la señora ha velado la casa de su ex esposo, ¿verdad? Ahora entre vecinos están opuestos. Por supuesto. Pero, no, no, no. Porque si lo hubiera vendido, no me autorizara él. Él es el papá de mi hija, ha autorizado. ¿Quién es papá de mi hija? A ver, para entender, Melisa, lo que dice una de las vecinas es que ha salido en defensa de la señora Idé Caguapoma, la inquilina precaria, según la versión de Dora, y la inquilina que se ha quedado con el segundo piso y que ha construido un tercer piso. Dicen que se lo habría vendido el esposo antes de morir, el esposo de Dora. Y que es injusto que ella quiera reclamar algo que le ha costado a Idé. ¿Con su casa? No tiene nada que ver. Tiene, a ver, la vecina nos dice, la vecina que defiende a Idé nos dice que no tiene nada que ver el segundo piso. A ver, señora, el segundo piso no tiene nada que ver entonces. Señorita, no tiene nada que ver. Toque esa puerta, toque esa puerta y va a haber. Segundo piso es independiente, señorita. No sé qué está hablando ella. No, 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 falso lo que está diciendo la señora porque no es cierto. Acá el papá de mi hija me la donó a mí. ¿Señora? Ya se le invitaron a hacer lo que... Sinvergüenza, ¿qué es eso? ¿Qué clase de gente son ustedes? Ustedes no saben. Ustedes no tienen el expediente. Ustedes no saben. Ustedes no saben el problema de ellos. Hay otro vecino que defiende a Dora. ¿Un autovalúo que es falsificado ya no es buena fe? ¿No? Ya, a ver, lo que dicen ellos es, efectivamente, señores, que esta casa que denuncia Dora se habría quedado, se querría quedar presuntamente la señora Ideca Guapoma, dicen los vecinos, que el esposo de Dora se lo habría vendido y que es injusto que ella venga a reclamar a denunciar algo que no le corresponde, que ellos conocen la historia real y que Ideca habría comprado de buena fe el segundo piso de la casa de Dora. Pero Dora dice todo lo contrario, señores. Menisa. Así es. A ver, Dora nos dice lo siguiente. Ella debe de aclarar, pero yo la invitaba a conciliar y no asiste. Dos oportunidades, la invité a conciliar y no asiste. Le mandó cartas notariales, tampoco consiste. Señora Dora, Menisa, pregúntale, ¿el esposo vendió o no vendió terreno a la señora Ideca? Porque debe de saber algo, o sea, aquí hay una historia y solo una, y la verdad debe de aparecer inmediatamente para que acabe este conflicto, porque la señora Ideca se le ha denunciado de ser una inquilina precaria, de una inquilina que querría presuntamente quedarse con un segundo piso que no le corresponde según la versión de Dora. Sale la vecina y sale a defender a Ideca y le dicen la cara de Dora que esa casa, el segundo piso se lo habría vendido su propio esposo. Son varios vecinos, son tres vecinos. Así es. A ver, están llegando más vecinos, están llegando más vecinos que se han enterado de lo que está pasando acá, Lady. A ver, señora, ¿usted nos quiere decir algo? Sí. Esto está en juicio hace muchos años. Esto no tiene un resultado definitivo. Y esto que están haciendo los señores no debe ser, porque se está insultando a personas que hasta ahorita no hay un resultado. Eso es un problema entre la señora y la señora Ide, de años. Perdón, que hasta el momento no hay ningún resultado. ¿Usted conoce a Ide? ¿Sabe cuánto tiempo vive acá? Es la tía, es la tía del papá de mi sobrina. ¿Ajá? ¿Cómo, señora Dora? ¿Cañó la familia? ¿Por qué no le ponte? Le mandé carta notarial dada. El juicio, todo, el, este... A ver, acá. He visto que es mi vecina y es verdad, esto no puede ser, porque ahorita es una difamación, porque ahorita no hay nada definitivo para que se pongan a hablar de esa tía. Ahora, ya, lo que dice... Tienen que esperar el resultado del juicio. Que esperen que el resultado del juicio, dice, ¿no? Lo que cuenta Dora, señora. Usted sí la reconoce a ella como profesionaria. Ajá. La conozco también a la señora, las conozco a las dos. La señora, yo no le podría decir nada malo de ella, pero está luchando por su casa y está tomando medidas que no son correctivas. Y a la señora de arriba la conozco, nunca le he visto ningún problema, nunca le he visto nada. ¿Ok? Ok, entonces, tenemos clara la situación, Melissa. Lo que cuentan los vecinos es que Aidee sí habría comprado el segundo piso de buena fe al esposo de Dora. Y que ahora Dora quiere hacer problemas y reclamar algo que no le corresponde. Han salido dos lados de vecinos. Los vecinos que ayudan a Aidee y los vecinos que apoyan a Dora. Mientras tanto, Aidee nos está mirando y no sale a enfrentar lo que se... Por lo cual se le está denunciando. Esto es increíble, señora. Y repito, ¿se imagina usted que le pase esta historia? Que presuntamente su inquilina querría quedarse en la casa que le alquiló, según la versión de esa denunciante. Pero salen los vecinos y dicen, no, eso es mentira. Porque el esposo de Dora le habría vendido el segundo piso a Aidee. Me tengo que ir a un corte, señores. Me voy a un corte. Y regreso inmediatamente con más detalles de lo que ustedes están mirando en pantalla. Una persona denunciada, inquilina amorosa, de presuntamente quedarse con el segundo piso. Y además, de haber presuntamente construido un tercer piso en una casa que no le corresponde. Con más detalles tras el corte, señores. Han llamado para extorsionarme, para pedirme dinero. Para extorsionarme, para pedirme dinero. Por un supuesto video que ellos piensan circular, que daña a mi familia y mi imagen. En Dilo Fuerte estamos para escucharte. Escríbenos y cuéntanos tu caso o denuncia al WhatsApp que aparece en pantalla. Continuamos en Dilo Fuerte, señores. Y en este momento nos vamos con Melisa. Hasta el Callao, donde una señora llamada Dora Castillo denuncia a una inquilina precaria, según tal y como ella lo identifica, de quererse quedar con su propiedad, según la versión de Dora. Ha llegado la policía, Melisa. Cuéntanos, ¿qué sucede? A ver, estamos en vivo, Lady de Santa Marina. Y la verdad, dile verdad, porque lo que tú, lo que haces es... Melisa, cuéntame, ¿qué sucede? Lo que estamos viendo en Dilo Fuerte es que la policía ha llegado, la policía de la comisaría de este sector, con la señora Aide. Ajá. La señora Dora está pidiendo que ella la atienda, que pueda responderle por todas las acusaciones que está dando en nuestro programa. A ver, ahí, a ver... No, no, no da la cara... No, me da la cara ahorita, pues, pero mira, acá tengo una resolución de la misma municipalidad. A ver, andemos con Aide. A ver, diríjase a ella. Ella nos está escuchando. Está acá. Ahí está. Pónchala, por favor, Erick. A ver, mientras Aide se puede hablar, porque lo que pide Dora... Aide ha llamado a la policía, presuntamente, habría llamado a la policía, ha llegado la policía en este conflicto, y nos preocupa, señores, en qué pueda acabar, pero Dora está enfrentando a la presunta inquilina precaria, o esta persona que denuncia como querer adueñarse de una propiedad que no le corresponde, según la versión de Dora. Melisa, regreso contigo... Oye, espérese, espérese, se está... ¿Todo le está ingresando donde está Aide? ¿Podemos hablar con usted, por favor? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Podemos hablar con usted, por favor? Somos de Canal 5, queremos conocer la versión de parte suya también. Ajá. ¿Qué dice, Aide? Aide está ya con la policía dando su, imagino, testimonio, y obviamente... Ella nos está diciendo, ella nos está diciendo... A ver, Aide, vamos a... Pregúntale si puede pasar, ¿no? Pregúntale si puede pasar, ¿no? Nos dice que ella tiene garantías. Señora Aide, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Somos de Canal 5, ¿podemos hablar con usted acá nada más en la reja? Para que nos dé la versión de lo que está pasando. Buenas tardes. Me están agrediendo, yo tengo garantías... Cuéntenos, cuéntenos. Cuéntenos, cuéntenos. Cuéntenos qué tan cierto es que usted ha usurpado la propiedad de la señora Dora. Melisa, pídele si puede ingresar a su casa para que hables con ella. 37 años vivo yo acá. La señora me ha hecho tres juicios, y si fuera a su casa ya se la hubieran dado. Tres juicios. Señora, ¿nos permite hablar con usted en su reja acá, pasar a su propiedad? Exacto, porque tú hablas en tránsito. Con el papá de tus hijos, y solamente mi suegra le hizo la alquilera a Mario Tragodana. Y tú te me dices, tú ya estabas casada, tú ya estabas casada. Señora, a ver, ¿podemos hablar con usted, señora Aide? ¿Podemos pasar para el lado de su casa? A ver, mientras te invita a ir a conversar, Melisa, voy a regresar contigo unos segundos mientras te vas acomodando poder escuchar la versión de Aide, que ya salió la denunciada de esta historia, de verdad que no sabemos cómo va a acabar. Porque yo voy a contarles ahora otra, señores. Otra historia, Robert Miller es un padre de familia quien se enfrenta hoy a su aún esposa tras no poder ver a sus dos menores hijos, habiendo una tenencia compartida con una versión de él. Pero afirma que la madre de sus hijos usa su casa como un bar clandestino y no cuida ni vela por la integridad de los menores. Vamos a conocer la historia. Adelante, señor director. Tengo una ex pareja y tenemos dos hijos. Y en 2016 ella se fue a la casa, abandonó a los hijos. Abandonó a los hijos. Yo estuve cuidándolos por cuatro años. Este es el drama de Robert Miller, un ciudadano de Estados Unidos en nuestro país. Dice que su ex esposa no le permite ver a sus hijos. Ella se los habría llevado a Tacna el pasado 16 de febrero. Y desde esa fecha, él no sabe nada de sus pequeños. Robert tiene los documentos de la tenencia compartida de sus niños que ha logrado. Pero ella no lo habría respetado. Les dije, no puede llevar a los niños. Tenemos tenencia compartida. No puedes llevar a los niños. Ella ha hecho. Entonces, ¿qué más puede hablar? Este padre de familia hoy desesperado no puede creer la desgracia que le toca pasar en Perú. En 2007 se casó con Noemi Taracaya, una joven tarapotina con la que tiene dos hijos, una de 11 años y otro de 8. Nueve años después, en 2016, cuenta Robert, ella habría abandonado su hogar. Este hombre tiene miedo por sus hijos porque Noemi tiene una actual pareja que estaría vinculada con el proxenetismo. Con su nueva pareja. Su pareja es un capitán de ejército. Y ella recién estaba llevando a los niños para pasar tiempo con ellos. Pero el problema es que el capitán es una persona que es muy violento. Ellos tenían un resto de bar y tenían prostitutas en el resto de bar. Los niños estaban expuestos de prostitutas. Noemi se ha dejado ver en fiestas y discotecas con esa supuesta nueva pareja. Y hoy, luego de seis meses, Robert solo ruega por volver a encontrarse con sus hijos. ¿Usted ya ha hecho las denuncias correspondientes? Sí. La sustracción del menor tiene ese compartido. No puedes llevar a los niños y ella ha hecho. Entonces, ¿qué más puede hablar? ¿Podrá este padre de familia recuperar a sus pequeños? Él llega a Dilo Fuerte para exigir justicia. Estamos con Robert Miller, quien reclama ver desesperadamente a sus hijos. Él denuncia a Noemi Taracaya, su expareja, de no permitirle ver a sus dos criaturas. Vamos a escuchar su versión al denunciante. Buenas tardes, Robert. Buenas tardes, Lady. ¿Cuál es su denuncia? Bueno, tengo denuncia por sustracción del menor. ¿Ya? Porque mi expareja, tenemos, como dice, la tenencia compartida. Tienes la tenencia compartida con tu expareja. Sí, por los niños. Y por su pareja nuevo del ejército, estaba trasladado a Tacna. Entonces, ella los llevó. ¿Y tú estás denunciándola por sustracción de menores a la mamá de tus hijos? Sí, el primer día, que era febrero 16. Y hasta ahorita no pasa nada. O sea, ella se había ido a Tacna con su nueva pareja a radicar allá. ¿Se ha llevado a tus hijos y no te ha dicho nada? Bueno, sí, yo sabía que iba a hacerlo, porque tuvimos una reunión en la comisaría con la fiscal, con la policía. Yo hasta la fiscal le dije, no puedes llevar a esos niños, porque tienes compartida. Porque tu tenencia es compartida con ella. Sí. Han hecho un proceso judicial y una tenencia compartida. Se les han dado a ambos. Sí. Una semana y otra semana. Ok. ¿Tú hace cuánto tiempo no ves a tus dos hijos? Seis meses. ¿Seis meses? Sí, esos niños yo he criado por cuatro años, porque en 2016 ella los abandonó. ¿Ya? Ellos estaban solo conmigo por cuatro años. ¿Ya? Pero después ella estaba de un lado, otro lado. ¿Por qué te los dejó, según tu versión, hace cuatro años a sus propios hijos? Porque ella los dejó para hacer su vida, otro tipo de vida, fuera de la familia. ¿Pero qué tipo de vida? O sea, ¿qué madre podría dejar a sus dos hijos con el padre e irse por mucho tiempo? ¿Cuánto tiempo se fue? Por cuatro años. Cuatro años. ¿Y qué tipo de vida, según tú, ella habría preferido en vez de estar con sus hijos? Bars, fiestas, hombres, ese tipo de vida. ¿Ya? ¿Y en qué momento tus hijos regresan con una mujer que, según tú dices, que le gusta ir a los bars, que dejó a sus hijos por cuatro años abandonados? ¿En qué momento regresan a la criatura con ella? Bueno, ella siempre quiere ver a su mamá. Cada niño quiere ver a su mamá. Entonces, ella llora por su mamá cuando no viene a visitar o promete para visitar y no cumple. ¿Ya? Ellos siempre, son niños, quieren ver a su mamá. ¿Ya? Entonces, cuando ella viene, quiere ver a su mamá. Pero cuando ella regresó, cuando ella tenía su nueva pareja, tenía una casa gratis. ¿Ya? Con su casa gratis para llevarlos a dormir. Y ya poco por poco estaba jalando, jalando para llevarlos de mí. A tus hijos. ¿Y quién entabla el proceso de detenencia compartida? ¿A quién entabla el proceso de detenencia? ¿Ella o tú? Bueno, hicimos una conciliación. Ah, hicieron una conciliación. Los dos estuvieron de acuerdo para tener la detenencia compartida. ¿Después de los cuatro años que ella, según tú, se desaparece dejándote a sus hijos? A tus hijos. No, la conciliación era un año atrás. ¿Ok? ¿Ya? ¿Pero por qué vivían contigo entonces los bebés y no veían a su madre? ¿Acaso ella no quería? Es que es el tipo de madre que se va y se va a hacer las fiestas. Lo que estoy contando, Robert, es escandaloso y a la vez preocupante. ¿Qué madre podría dejar a sus hijos por cuatro años con el padre y ni siquiera se acercaría a ver a sus criaturas? Ella lo veía algunos... No eran cuatro años y no lo veo nada. Ella vino... Y venía en esos cuatro años. Pero nunca decía, me los voy a llevar para vivir con ellos. No, porque estaba conmigo y estaba bien. Ok. ¿Ya? Dime una cosa. Nosotros sabemos que en toda esta historia que a quien tú denuncias es a la madre de tu hijo por haberse lo llevado a Tangne en este momento, sabiendo tú, obviamente, que se lo llevaba, pero no respetó la tenencia compartida. Tú hace seis meses que no ves a tus niños. ¿Qué te responde ella cuando le reclamas? Es que ella no le da importancia. Ella se fue y yo he hecho denuncia el primer día. Y no le importa porque en las autoridades en Puerto Manonaro no hacen nada. Ajá. Tengo entendido que has traído una prueba, según tú, según lo que has explicado a producción en este grupo de investigación, donde se demostraría efectivamente que la criatura estaría con su mamá y que según tu versión es que la mamá le pediría a tus propios hijos que no te vean, que te tengan una mala actitud. ¿Verdad? Vamos a ver el WhatsApp. Adelante. Nunca piensas en tu madre. Espero que ahora odies a Milagros porque por culpa de ella pasó todo esto. Y tu daddy por tener la idea de seguir haciéndome daño. A ver, explícame ese WhatsApp que lo tengo un poco enredado. ¿Quién es la persona que te habla? ¿Quién? La expareja, Naomi. La expareja. Ajá. Ya, entonces no son las criaturas que te están hablando. Es la expareja. No, ella está mandando un mensaje a ellos por mi celular. ¿Ya? Porque yo no tengo celular. Ellos no tienen. ¿Ya? ¿Y qué es lo que te explica en este mensaje? Entonces, ¿qué pasó? Es que cuando ella enteró que yo tenía un montón de pruebas de su vida en el bar, los prostitutas y los abusos y la violencia, entonces ella me dijo, ¿qué quieres? Yo le dije, quiero que me das los niños. Ella dice, ok, me dio los niños y después, el mismo día o esta noche, me mandó este mensaje a mi celular hasta los niños. Porque ellos dicen, espero que odie a esta persona, a otra persona y a tu daddy. Ok. Ella te mandó ese mensaje. Dime, ¿de dónde, cómo así llegas a nuestro país tú? ¿De dónde eres exactamente? Yo soy de Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Llegas al Perú a radicar acá al país porque te enamoraste de esta mujer? No, de otra. ¿De otra mujer? De otra. Pero es en 2003. ¿Ya? En 2003. De otra mujer. Total, que terminaste teniendo hijos con Noemí, que es la mamá de tus hijos. Me dice producción que ahorita en vivo, Noemí se ha conectado vía Zoom. Desde Tabna, ella quiere dar su versión, quiere contar su versión. Noemí, buenas tardes. Buenas tardes, Noemí, ¿me escuchas? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, señorita Guillén. Buenas tardes. ¿Me escuchas? Noemí, si te escucho. Acabas tú de, también, vaya redundancia, de escuchar al papá de tus hijos, acusándote de haberte los llevado, sabiendo tú que hay una tendencia compartida y que no se lo permites ver hace seis meses. ¿Qué tienes que decir? De verdad, todo esto es como una sorpresa para mí. Pero, bueno, primeramente le agradezco, señorita Guillén, por darme la oportunidad para hacer mi descargo. Y, bueno, sobre lo que, las cosas que él ha mencionado, de verdad, es completamente mentira. Pero, antes de eso, yo quiero que, primeramente, ustedes vean, él tiene un antecedente. ¿Ya? Para que, a base de eso, él tiene un antecedente para que, a base de eso, ustedes puedan entender del tema, por favor. No sé si, ya lo, el, el antecedente le mandé a su producción. No sé si pueden ver el video. ¿Ya? Para que puedan, se puede hablar del tema, por favor. A ver, dime, antes de mostrarnos este video, quiero, quiero, por favor, que me expliques cómo comienza esta historia entre tú y Robert Miller. Ustedes se conocen, ¿verdad? Hacen una relación. ¿Por qué se separaron? Bueno, nosotros ya estamos separados más de nueve años. ¿Por qué? Porque él dice que por maltrato psicológico hacia una persona. ¿Ya? Y por, no nos entendíamos. ¿Él te maltrataba psicológicamente a ti? Sí. Me hizo mucho daño. ¿Qué te decía? ¿Qué te hizo? Bueno, para, a ver, contarles un poco de, sobre mi vida con él. Yo loco, yo estaba desde los 17 años con él. Ya él, él tiene cuatro, cuatro hijos. ¿Ya? Ya, entonces mi vida empezó, eh, que él, eh, me maltrataba psicológicamente en como que me veía a mí como una, como una empleada más en su vida. ¿Ok? ¿Ya? Tuviste dos hijos con él, dos hijos, que dice Robert, se los habías dejado por cuatro años y que tú te fuiste. Es completamente, es completamente mentira. A ver, ¿qué tienes que decir, Robert? Ok, ella puede decir cualquier cosa, pero tengo los breves, los reportes psicológicos, los reportes de los niños, sus testimonios de los niños y mis testigos. Tú maltratabas, tú maltratabas a Noemí porque ella te ha acusado de ser un maltratador. Tú maltratabas a esta mujer, dice que ella se separa de ti, estuvo nueve años contigo, se separa de ti porque tú la maltratabas psicológicamente. No, ¿quién se, quién, quién abusa a ella? Es su pareja que tiene ahorita. Y tengo las pruebas de todos los mensajes de ellos, de los que le pegue, que le amenaza la vida, muchas cosas, y si tengo las pruebas, soy yo, que puede hablar fácil. O sea, que el esposo de ella actual la maltrata, ¿es lo que quiere decir? Sí, sí. A ver, a ver, dime, 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 Noemí. Señorita Guillén, yo creo que si él está ahí presente, es por temas de los niños, porque él no... Entonces, yo creo que la cosa personal... Justamente quiero hablarte de eso, Noemí, porque acá hay dos criaturas que están en medio de ustedes, que son adultos, y que merecen, obviamente, tener a sus padres bien, emocionalmente, en todo el sentido, y que, naturalmente, pueda verlos físicamente. Me tengo que ir corte, Noemí, Robert, quédense ahí conmigo conectados, porque lo que Robert también ha dicho, Noemí, es que tú te habrías ido dejando a tus criaturas para irte a un bar, para estar en tu vida, que siempre has querido, y que de pronto llegaste a llevártelo, y tuvieron una conciliación, y tuvieron una trayectoria compartida, pero que ahora te los has llevado, y no te ha importado que los vea. Me voy a un corte, y regreso con tu respuesta, Noemí. Volvemos. Fuerte estamos para escucharte. Escríbenos y cuéntanos tu caso, o denuncia al WhatsApp que aparece en pantalla. Continuamos sentidos fuertes, señores, y estamos con dos padres de familia enfrentados por dos menores de edad. Robert Miller, quien denuncia y reclama ver a sus dos menores hijos, Noemí Taracaya, la ex pareja de Robert, acaba de desmentir lo que él reclama desesperadamente, y también ha desmentido lo que Robert nos ha contado de un abandono por cuatro años de sus dos menores hijos. Noemí, me fui a corte con la respuesta que necesito tener de ti como madre, como mujer. ¿Por qué habrías tú abandonado a tus hijos por cuatro años? ¿Esto es cierto? ¿Qué pasó realmente? ¿Cuál es tu versión? Señorita Lady, eso es completamente falso. Es cierto. Yo nunca les he abandonado. Si yo salí por un tiempo, un laxo de dos semanas. De un sitio, de otro sitio, un hombre, de otro hombre. Fue por un sentimiento profesional, porque este hombre a mí no me permitía trabajar o hacer algo, porque él es machista, y para él las mujeres tienen que estar en su hogar cocinando y teniendo hijos. ¿Qué? Ella nunca estaba en el hogar. Ella nunca vive así. Por eso yo le digo, por favor, que miren, que miren el video que yo mandé a su producción para que ustedes puedan entender, me puedan entender un poquito más a mí. No tiene nada que ver en el caso ahorita. A ver, para entender, yo quiero tener clara la situación. Tú me hablas de un video, y lo que producción me acaba de contar es que es un video en el cual se demostraría, y quiero que tú me lo digas, que él habría tenido un problema parecido al tuyo con su expareja, donde involucra también a hijos. Exacto. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó según tú? ¿Qué tiene que ver esto que él ha vivido anteriormente con lo que reclama? Nada. Porque él tiene mucho que ver, porque él exige, y él está exigiendo que yo no permito que vean mis hijos, la cual no es verdad. Porque tengo tenencia. Yo soy la persona, yo soy la persona que le llamé muchas veces, en muchas oportunidades a él, para decir que sus hijos, que sus hijos están en Tarna, y que él puede venir, ya que él nunca me aceptó, para hacer una nueva conciliación. Claro, o sea, tú me estás diciendo que, Naomi, a ver, Naomi, tú me estás diciendo que tú lo has llamado a él para que vea a sus hijos, o sea, no es que tú no quieres que los vea. Por supuesto que, y no, eso es falso, porque yo soy, yo soy la primera en llamar. Su casa es Puerto Madonado, no Tacna. A ver, ¿qué tienes que decir, Robert? Porque tú has venido acá diciéndome que ella no te deja ver a tus criaturas, y dice que te ha llamado para que los veas, entonces. No, no es así. No puedes fugar con los niños, haciendo delito de sustracción de menor, y dice, Oh, te llamo, pero puedes verlos. Y después, bloquearme de WhatsApp, también. Me he bloqueado de WhatsApp, no puede mandar mensajes, no puede ver por video. O sea, te dice, vas a verlos, y luego te bloquean el WhatsApp. Sí. Te bloquean todo medio. Aparte, es muy ingenio para decir, oh, quiero que vea, pero yo los llevo a Tacna, una ciudad que no es su residencia legal, no es su residencia que dice en los documentos legales. ¿Ya? ¿Tú estás en Tacna en ese momento, Noemi? Yo estoy en Tacna, sí. Y yo le dije a él que él puede venir y yo le voy a dar la dirección de mi domicilio. No me dio dirección. Yo he pedido dirección y no me dio. Pero dice él que tú nunca le has dado, que él ha tenido que pedirlo judicialmente. Señorita lady, él en vez de estar sentado ahí, debería coger un avión y venirse a Tacna y poder llamarme y decir... No, ella tiene que devolver a los niños, como dice la ley. La ley dice que tiene que estar en Puerto Madrenado, no en Tacna. Lo que dice él es que ya ha hecho una denuncia por su situación de menores hacia tu persona, Noemi. Porque lo que ha denunciado acá es que tú no se lo dejas ver y que te los llevaste de un momento a otro. Eso es mentira. Por supuesto que yo me los traje para evitar que él siga hablando. Yo abandone a mis hijos para evitar eso, porque él sabía que yo tenía que... Pero es contra la ley. Es contra la tenencia. Yo tengo tenencia compartida. No puede llevar a otra ciudad. Cuando él me denunció, yo hablé con él, le rogué para hacer... Él le dijo que no. No estoy de acuerdo. Yo le rogué a él llamándolo, llamándolo varias veces, y él me decía, ok, voy a hablar con mi abogado, ok, voy a hablar con mi abogado. Dime una cosa, ¿tú le dijiste a Robert que te llevabas a las criaturas a Tacna? ¿Él tenía conocimiento? Sí. Él tenía conocimiento. ¿Ya? Entonces, si ella te había dicho, Robert, que tú podías ir a ver a tus hijos cuando se te dé la gana en Tacna, o cuando iba a viajar, ¿por qué en ese momento no hablaron ustedes? No, hemos hablado. Pero yo no estoy de acuerdo que ella lleve a mis hijos. Yo no estoy de acuerdo. Ella quiere que yo firme un cambio de conciliación, que no estoy de acuerdo. Porque no estoy de acuerdo que mis hijos están en un sitio con prostitutas. ¿Qué? 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 En su resto bar hay prostitución. Es más, eso está mal. Eso ya mi abogado ya se va a encargar de ese tema porque es algo grave que él está hablando. Yo tengo mi casa en la ciudad de Tacna. Estoy trabajando. Y son siete meses, siete meses que él no manda ni un sol a sus hijos. Pero, 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 escúchame. Fue atrás de este hombre, no para su trabajo. Pero, escúchame, Noemí, lo que dice Robert... No le das a estas personas. Sí, lo que dice Robert es que tus hijos, los hijos de ambos, porque ustedes están acá, solo por el bienestar de sus hijos, tienen que pensar en el bienestar de sus hijos. Dice él que tú a las criaturas las tienes viviendo en una casa de un prostíbulo tal y como lo funciona. Sería, en Puerto Marolano. Y en este video, él ha mostrado, nos ha dado un video donde presume o puede identificar lo que menciona. Vamos a verlo adelante. Esos serían los videos que Robert Miller ha entregado a producción como prueba. de que Noemí Caracalla, la madre de sus hijos, estaría, digamos, permitiendo que las criaturas en una versión de él vivieran en esta casa donde se hacen fiestas, que sería un bar. Sí, es un resto de bar clandestino, y tenía en Puerto Marolano, y tengo no solo los videos, pero muchas pruebas y fotos y mensajes de la prostitución que estaba... Pero eso no tiene nada que ver con los niños. Pero, ¿dónde están los niños ahí, Robert? Porque yo no veo a los niños. ¿Dónde están los niños? Porque ella puede trabajar donde se le da la gana. Pero, ¿dónde están las criaturas? ¿Los niños están ahí en esa fiesta? No, en la fiesta, pero en la casa. Mira la pared. La pared es la casa. Las ventanas es la casa. O sea, ¿es la casa donde vive ella? Sí, sí. Esa es la casa. ¿Dónde está diciendo? Señorita Guillén, son cosas del pasado, que yo jamás involucré a mis hijos en esto. Son cosas del pasado. Entonces, todo eso ya fue manejado con abogados. No, no ha manejado nudo. Son cosas que él me hizo en mi contra. Entonces, ahora los niños están bien, porque acá se tiene que tocar el tema del... Ese es su tipo de vida, que siempre va a ser, porque nunca cambia. Los niños están felices. Los niños están bien. Y yo no cerré la puerta de mí. No están en su casa, que es puerta de madrugada. No intacta. Yo soy, y yo tengo un audio. Señorita Guillén, donde soy yo, que le llama a él para decirle... Para que vean sus hijos. Robert, los niños, yo tengo el audio. Donde yo le digo, Robert, los niños entraron de vacaciones. Y llámalos. Puedes hablar con ellos. ¿Y por qué estoy bloqueado de WhatsApp? ¿Por qué sigo bloqueado de WhatsApp? A ver, Noemita, dime una cosa. A ver, ese video que hemos visto de una casa de fiestas existe. ¿Tú reconoces esta fiesta? Porque lo que él menciona, que no solo es cosa del pasado, sino que tú actualmente, según lo que él ha visto... No, eso es Puerto Madonado. Sigue viviendo en esta casa, en fiestas, sigue viviendo a tus hijos. Por eso le digo, señorita Guillén, eso ya se va a encargar mi abogado, porque él no puede estar diciendo que eso yo lo estoy haciendo ahora. No ahora, pero sí ha hecho. Sí ha hecho. ¿Por qué dice que ella sigue haciendo esto, Robert? ¿Tú tienes más pruebas? No estoy diciendo que siga haciendo. Yo no sé qué está haciendo. Ese es su tipo de vida. Fiestas, prostitución. O sea, tú presumes o asumes que si en el pasado ella se ha comportado de esta manera, según tu oración, porque es tu verdad. No, el año pasado. Es tu verdad. ¿Crees que ahora a tus hijos los sigues poniendo o los puedes poner? Solo es tu pensar y crees. Es tu creencia. Porque si no hay pruebas de que esta mujer, según lo que tú mencionas, habría o tendría a los niños en fiestas, en fiestas, ¿cómo se te puede creer? No, tengo las pruebas. No solo de esos videos del año pasado, pero tengo los... Señorita Guillén, que vea y así usted pueda ver en ese video los maltratos psicológicos que me ha hecho a mí, y no solo a mí, también a sus hijos y... Tengo los... ¿A tus hijos? Espérate, ¿cómo que a sus hijos? ¿Él ha maltratado a sus propios hijos? No. A sus propios hijos mayores, que ahora ya están mayores, también maltrató psicológicamente. Por eso yo le digo, señorita Guillén, y le insisto que vea, así como le ponen a él para que pueda ver los videos pasados míos, entonces también le insisto, por favor, que usted pueda ver. Claro, lo que tú estás mencionando, Noemí, es un reportaje en otro canal, en otro, un dominical. Entonces, por ende, no puedo ponerlo literalmente en el programa, pero sí tengo información de lo que hay, el contexto que hay dentro de este video, a donde a él se le están denunciando. Pero cuéntamelo tú, ¿qué cosa hay? No, el video donde se le denuncia a él, que él es un maltratador psicológico, señorita Guillén. O sea, siempre quiere, es una persona que tiene unas creencias raras, por la cual yo me separé de él. Pero tú pensé que hacer posesión no es raro. Ya, pero escúchame, escúchame un ratito, este, sácame por favor ahí, escúchame un ratito. Ella puede trabajar en donde se le dé la gana, y eso quiero que quede claro. Puede trabajar en un bar, en un mercado, escúchame. Pero eso no tiene nada que ver, nada que ver, y voy a separar el bienestar de las criaturas que deben de estar salvaguardadas por todos los lados. El hecho que ella te acusa a ti de ser un machista y un maltratador psicológico, porque es la versión de Noemí, me vas a contestar tras el corte, porque me voy a un corte en este momento, y tras el corte, Robert, me vas a contestar claramente y con sinceridad y con toda la palabra de varón, si es verdad que tú has maltratado a la madre de tus hijos, y si es verdad que has podido maltratar también a tus hijos, a tus hijos mayores. Me voy a un corte y regreso con tu respuesta, volvemos. En Dilo Fuerte estamos para escucharte. Escríbenos y cuéntanos tu caso o denuncia al WhatsApp que aparece en pantalla. Señor, señora, usted al igual que yo, se debe haber preguntado por qué no desaparecen esos kilitos de mar. Ya ha intentado mil dietas, realizado los ejercicios que ve en internet, ha dejado de comer lo que más le gusta, y aún así sigue sin llegar al peso que quiere. Preste mucha atención, porque siempre nos descuidamos en invierno, y hacemos de todo para bajar de peso en verano. Incluso, podemos llegar a dañar nuestro organismo, pero tranquilo, tranquilo en casa, porque hoy nuestro querido José Antonio, nutricionista de Santa Natura, nos trae la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos en casa. Buenas tardes, querido José Antonio. Buenas tardes. Y voy con la pregunta. ¿Qué? ¿Por qué no puedo bajar de peso? Así es, muchas personas se lo preguntan, a cada momento me lo realizan también, ¿no? Pero justamente el detalle es que muchas personas no tienen la posibilidad de bajar correctamente bien, así pongan muy de su parte, ¿ah? Demasiado de su parte. Pero, ¿qué sucede? Quizás sus órganos no se han funcionado correctamente bien. Y más allá de eso, al no funcionar correctamente los órganos, no producen la cantidad suficiente de hormonas. Por ejemplo, ¿qué sucede si la tiroides no trabaja como debería ser? El corazón es lento, el lío es lento también. ¿Qué pasa si el páncreas no trabaja como debería ser también? Está liberando ya demasiada insulina, y el exceso de insulina produce una resistencia, la insulina también o hiperinsulinismo, y me sube peso más fácil. Ajá. Entonces, es un tema metabólico también. Justamente vamos a hablar de los alimentos que nos ayudarán a bajar de peso naturalmente, porque sí, señora, existen alimentos que usted no tiene a la mano, solo que el día de hoy nuestro querido José Antonio nos va a ayudar a explicar cuáles son y por qué nos ayudarían a bajar de peso. Empezamos con la menestra. Ajá, justamente esos alimentos tienen mucha fibra. Muchos de esos alimentos llenan también, y me hacen dar tiempo para disfrutarlos. Muy diferente a una comida chatarra. Yo compro una hamburguesa fuera de casa, o de repente me como, pues, un chocolate. Todo eso lo hago muy rápido. Y al hacerlo muy rápido, uno, no lo disfruto, y no le estoy dando la orden al cerebro que estoy satisfecho. En cambio, cuando yo consumo, por ejemplo, menestas, acá tenemos los garbanzos, lentejas, y otros más riquísimos, por ejemplo, podría ser los payares, el chocho tarwi, todo eso tiene cáscara. Por ello mismo, cuando uno lo mastica, cruje. Ese crujidito es porque tiene fibra, mis queridos amigos, y esa fibra es preventiva de muchas enfermedades, y además me llena. Y el mejor reemplazo al arroz, por supuesto, Lady. Maravilloso. De esa manera no subiría también. Tenemos también a la avena. Ajá. La avena ya viene a ser un derivado de los cereales, y por lo tanto tiene sustancias, en este caso fibrosas también, tanto en la cascarita como en la sustancia gomosa que libera la avena cuando uno, por ejemplo, hace el cuacercito, o inclusive deja remojando la avena de la noche anterior hasta el día siguiente. Podemos hacer eso y al día siguiente vamos a ver que el agua va a salir bien gomosita. No nos quedamos ahí, lo podemos licuar, podemos hacer agua de avena a lo largo del día, y no solamente llena, sino ingresa la fibra, esa gomita, ingresa nuestra sangre y barre el colesterol, barre la glucosa, o sea, es completísimo. Apúntelo, señora. Apúntelo, mon amigos. Quiere que el colesterol le baje si está altísimo, con suma avena, y de esta manera poco a poco irá barriendo el colesterol. Exacto, para no depender primero de una medicación, mi querida Lady. Tenemos al camote con casca, la verdad, y a la papa también. Exacto, tubérculos, tubérculos andinos, tubérculos peruanos, que se disfrutan también magníficamente en casa, a veces solo los domingos, cuando debería ser todos los días. A veces solamente le pongo a mi cevichito, por ejemplo, pero no debería ser lo frito, porque frito ya, estos tubérculos, como tienen almidón, tienen la propiedad de absorber demasiado la grasa. ¿Y si quieren la freidora de aire, José Antonio? Te pregunto, ¿no? Es una opción, es una opción. Puede ser. Puede ser. Pero el detalle con estas freidoras de aire que queman el producto. Y al ser un carbohidrato, al ser rico en almidón, libera sustancias tóxicas. Estamos hablando de sustancias que al final me van a generar un problema en el colon. Entonces, mejor comelo con cascarita para también darme mucha llenura. Ok, clarísimo. Entonces, ¿el pollo o la carne también? El pollo es otro alimento proteico que también me llena, y que habría que incluirlo aquí, como vemos, en este platito. En este plato está separado, la mitad debería ser verduras. Eso siempre deberíamos considerar en casa. Sin verduras, no solamente no nos llenamos, sino que vamos a absorber mucho la grasa y los carbohidratos. Ajá. La cuarta parte, o sea, la cuarta parte del platito, serían, por ejemplo, menestras o tubérculos. Aquí estarían las menestras o los tubérculos. Y en la otra cuarta parte estarían las proteínas. Por ejemplo, el pollo, el pescado, la pavita, todos ellos. ¿Estás preocupado? Acá haya producción, cabello, los camarones, porque piensan que no se van a llenar con eso. No, sí se llena. Es que eso tenemos que decirlo. Exactamente, y los amigos tienen que practicarlo en casa. Muchas personas, más bien la mitad del plato es arroz, cuando debería ser todo lo contrario. Acá se comen dos menús, dos platos. ¿Pero qué significa, querido José Antonio, que nuestro organismo funcione correctamente? Significa que hay órganos como el estómago, los intestinos, el hígado, el mismo colon y, por supuesto, también los riñones que van a trabajar como deberían ser. Si no trabajan correctamente los intestinos, estamos generando un estreñimiento. Si mis riñones no trabajan, yo retengo líquidos. Y si mi hígado no trabaja también adecuadamente, no elimina la grasa, yo aumento el colesterol del cual hemos estado hablando el día de hoy. Ya lo escuchó, nada va a cambiar si su organismo no está en perfecto estado. Y para eso, Santa Natura nos trae esta maravilla. Cuéntanos qué es y qué propiedades tiene Super Silueta. Así es, mi querida Lady. Yo lo llamo la primera opción. La primera opción, ¿a qué? Por ejemplo, a no comprar una medicación. Hay muchas personas que corren a la farmacia y se compra un ansiolítico. En este caso, para no tener esa ansiedad y querer comer demasiado. O algún medicamento que también inhibe la absorción de grasas. Pero todos esos medicamentos ejercen efectos secundarios. Mucho cuidado. En este caso, Super Silueta Triple Acción funciona por ese efecto tres veces mucho más potente. El primer efecto, ¿cuál es? El efecto desintoxicante. Elimina por medio del colon todas las toxinas que hemos estado acumulando. Segundo efecto, efecto diurético. Haciendo que nuestros riñones trabajen como deberían ser. Eliminando los residuos, los líquidos, el exceso de sodio. Y por supuesto, el hígado, cuyo efecto es uno de los mejores. Efecto que más grasa. El tefer efecto maravilloso. Increíble. Cuéntanos cómo pueden hacer las personas que nos están mirando en este momento para que hoy mismo obtengan Super Silueta de Santa Natura. Facilísimo, Lady. Pero yo te digo algo. Sufrir es opcional. Tener un exceso de peso es opcional. Eso es verdad. Ahí lo dejamos, ¿no? Entonces, si nosotros queremos mejorar, por supuesto, les voy a recomendar el tratamiento completo de Super Silueta Triple Acción. Y se van a llevar por la compra, por supuesto, todo ese tratamiento. Además, dos Super Siluetas. O sea, dos cajas extras. Y ahí no queda ahí, ¿eh? Para los 50 primeros amigos que estén llamando en este momento ahí con el telefonito, se van a llevar también el mejor quemagrasa que hay, que es el concentrado de café verde y té verde. O sea, un tratamiento completo. Y con esto, por supuesto, resultados evidentes. Una maravilla. Y yo consumo los dos productos, Super Silueta y café verde, porque Santa Natura me cuida también. Así como cuida el público, también me cuida a mí. Y yo puedo dar fe de que efectivamente, primero, no es fastidioso porque es rápido de consumirlo. Rompese el sobrecito al jugo, a lo que tú quieras tomar en el momento. Y el café verde, maravilloso. Y sin efectos secundarios, ¿ah? Anótelo también. La oportunidad de cambiar su imagen, señora, señor, que nos ve en casa. Su salud está a una llamada de distancia. ¿Qué espera? Llame ya a los números en pantalla para que inmediatamente pueda obtener Super Silueta de Santa Natura. Y las promociones. Si usted en este momento llama hoy, ahorita. Ahoritita. Llame y llevará todas las promociones que José Antonio ha ofrecido, ¿verdad? Así es, así es, así es, mis queridos amigos. Entonces, ¿cómo les vuelvo a repetir? Sufrir es opcional. No tienen nada que perder. Todo lo contrario, más bien, Super Silueta, tres veces más rápido, tres veces más efectivo y tres veces más natural. Pero el público merece y quiere más información, querido José Antonio. Oye, déjame decirte que venía el terno, te queda hermoso el azul, ¿ah? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Qué padre, te queda hermoso. Me encanta el azul, cómo te queda. Gracias, gracias. El terno, el recito, el azul, el color del hilo, pues me encanta. Pero vamos a presentar el siguiente video, señor director, adelante. Vamos a ir, gracias. ¿Crees que ya nunca podrás recuperar la figura de antes? Yo vivía resignada a ser gordita. Llegué a pesar más de 80 kilos. Pensé que nunca iba a poder verme delgada. Presta atención. Si no puedes perder peso, es porque tu organismo no funciona bien. Lo que tú necesitas es Super Silueta Santa Natura. Triple Acción, una combinación única de superalimentos como caigua, penca de tuna, berenjena, linaza, té verde, café verde, piña, entre otros. Que te ayudará a perder peso eficazmente, gracias a su increíble efecto Triple Acción. Uno, acción desintoxicante. Dos, acción diurética. Tres, acción quema grasa. Así lo garantizan los profesionales de la salud. Gracias a su efecto Triple Acción, Super Silueta actúa directamente sobre el hígado, los riñones y los intestinos. Por eso cuando mis pacientes me preguntan cómo pueden perder peso de manera natural y sin contraindicaciones, yo les recomiendo incluir en su dieta diaria Super Silueta Triple Acción de Santa Natura. No te resignes a vivir con sobrepeso. Cuando Super Silueta Santa Natura llegó a mi vida, todo cambió. Los rollitos, la papada, los cachetes desaparecieron. Y tuve que cambiar todo mi clóset. ¿Quién dijo que es tarde para verse bien? Super Silueta Santa Natura me cambió la vida. Llama ahora al número que aparece en pantalla y obtén esta increíble promoción de lanzamiento. Por la compra de un tratamiento Super Silueta Triple Acción, te llevas de regalo dos Super Silueta gratis. Y eso no es todo. Si eres una de las 50 primeras llamadas, te mandamos un concentrado de café verde y té verde completamente gratis. Pero aún hay más. Para que logres tu objetivo en tiempo récord, te brindamos un plan nutricional y la rutina de ejercicios de los famosos sin costo alguno. Esta oferta es solo para televisión y hasta agotar stock. Así que no te lo pierdas. ¡Llama ya! En Dilo Fuerte estamos para escucharte. Escríbenos y cuéntanos tu caso o denuncia al WhatsApp que aparece en pantalla. Continuamos en Dilo Fuerte, señores. Estamos en el caso de Robert Miller y Noemí Taracaya, padres que están enfrentados, según la versión de Robert, la mamá. La señora Noemí no lo deja ver. El tipo me quedó cortísimo. Ya estoy por terminar el programa, señores. De verdad que lamento no seguir escuchándolo, pero tengo claro algo en esta historia y en esta situación. No sé qué va a pasar con estas criaturas que merece ver a sus dos papás. Porque esos niños tienen que estar con sus dos papás. Ellos no tienen nada que ver con los problemas de adultos o con las discrepancias que tengan ustedes, más allá de lo que haga cada quien con su vida. Aquí lo que interesa es el bienestar de las criaturas, de tus hijos, Robert, y de los hijos de Noemí. Que vean a sus padres. Yo quiero agradecerles que hayan estado con nosotros. Me hubiera encantado saber más de este tema. No sé si pueden regresar a producción. Coordínenme. Si pueden volver con pruebas que ellos dicen tener para demostrar lo que realmente cada quien defiende con su versión. Señores, me despido. Pero antes de despedirme, quiero invitarlos que hoy tenemos un capítulo imperdible. ¿Quieren ver lo que sucederá con José? No te puedes perder hoy a las siete y media en punto de la noche. José de Egipto por Panamericana Televisión Imperdible. Capítulo de infarto, señores. Me despido. Nos vemos mañana a la misma hora. Lo dejo con Betty Lafea. Chao, chao. 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 ¡Gracias!